Unión de mentes Para tener una vida plena llena de éxitos y abundancia, debes estar motivado por el amor, emocionado y emberezado de la vida, por la humanidad por ese regalo tan maravilloso que tienes en tus manos El cántico del amor es el estado triunfal donde enciendes tu entusiasmo y te enciendes de embriagado deleite por la vida tu deseo cuando se cumple te brinda amor, gozo embereza tu alma y embriagas tu espíritu solo hay una manera de lograr que tus sueños se cumplan y es que tu alma esté jubilosa y tu corazón lleno de amor si dejas que la maldura, el miedo o el odio entre mis apresentes en tu corazón, este reflejaré puero fuera el mismo infierno que llevas dentro el cantar de los cantares es un individuo maravilloso entre tu alma y tu mente tu mente consciente y tu mente subconsciente si siempre piensas en lo negativo en lo mal que están las cosas en que no lo lograrás allí es donde apacientas tu rebaño tus pensamientos y opiniones y en eso te conviertes rechaza cualquier tipo de duda o confusión que te desvíe de tu camino inmedia nútrete de la realidad de tu deseo ya concedido solo hay una manera de lograr que tus sueños se cumplan y es que tu alma esté jubilosa y tu corazón tu corazón lleno de amor ay Jonathan no es ir de Superman solo es ir de esa única manera que se pueden cumplir tus sueños Jonathan no es ir de Superman solo es que tu alma esté durosa y tu corazón lleno de amor no es Jonathan no es ir de Superman no 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 es ir de Superman no es esto Jonathan no es ir de Superman es conectarte con tu alma y si tu alma está durosa que habrán tu corazón lleno de amor En el su amor, así se la va a pasar Porque tus sueños, señor Adán, no es el fraile de sube, de subermante No te equivocas, señor Adán No te equivocas, señor Adán